Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Tomar un descanso del consumo puede ayudarlo a concentrarse en las relaciones más importantes de su vida. Aprender la importancia de reconocer que es más valioso el tiempo que pueda compartir con alguien, bien sea pariente o amigo, debe ser más importante que cualquier presente o regalo que represente un costo monetario. El verdadero valor se debe reflejar en la calidad de tiempo compartido con las personas, que en las cosas materiales que puedan representar un costo monetario y que al final perecerá. El verdadero valor debe estar en las cosas eternales. Un buen momento compartido con experiencias enriquecedoras y momentos inolvidables son tesoros que nadie nos podrá robar y perdurarán por la eternidad. Buenos días, apreciados oyentes de Transformados por la fe hoy. El día de hoy hablaremos del amor que Dios tiene por nosotros y de la forma como Él lo dio todo para mostrarnos con su ejemplo lo que Él quiere y espera de nosotros para con nuestro prójimo. El versículo que tomaremos de referencia está en Juan 3.16-18 que nos dice, en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra Él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es palabra de Dios. Para Dios no fue un impedimento saber que era su único hijo el que sería llevado a la cruz por salvar a la humanidad del pecado. Pagar el precio de nuestra maldad con lo más valioso que él tenía, su hijo amado. Es así y de esta forma que Dios nos está llamando a desprendernos de todo aquello que creamos. Es nuestra mayor posesión. Parte de la bendición de Dios en nuestras vidas es la de saber que así como recibimos de Dios a sí mismo, Él nos llama a compartir con el necesitado, sin necesidad de hacer al arte de ello o negándonos cuando lo es necesario. Porque si es así, ¿cómo pretendemos que el amor de Dios esté en nosotros? Si decimos conocerle y amarle, pero no hacemos lo que Él nos está llamando a hacer. Cuando Dios nos dice que no amamos de palabras sino de hecho y en verdad, se refiere a que Él más que nadie sabe cuándo podemos y cuándo no podemos compartir. Él más que nadie sabe qué tenemos y qué no tenemos y cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Es por ello mismo que si Dios pone en nuestro sentir compartir y ayudar a alguien, nunca debemos de decirle que venga otro día o dejarlo para después. Dios sabe muy bien cuando al conocer su palabra le estamos obedeciendo o estamos tratando de sacar una excusa para no hacer lo que Él quiere que hagamos. Es ahí cuando Él se da cuenta de que no es el amor de Él el que mora en nuestros corazones, sino el amor a las cosas terrenales. Aprender a valorar y darle el valor al tiempo compartido con otras personas es mucho más importante para Dios que estar ocupados contrayendo fortunas, riquezas y cosas materiales o desperdiciando el tiempo en cosas efímeras y que no tienen valor para Dios. El tiempo y lo compartido con las personas más en estos tiempos en lo que todo es un caos es lo que Dios quiere que aprendamos a valorar. Cuando el amor de Dios more en cada uno de nuestros corazones, podremos ver las prioridades de nuestras vidas muy alejadas de todo lo material y terrenal que nos quiere robar nuestra atención a lo eternal. Dios los bendiga, hermanos.